¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, después de 31 meses liderando Antena 3 Televisión mensualmente, las audiencias lo ha hecho la 1, eso sí, in extremis, porque es que hasta el día anterior estaba Antena 3 por encima, pero es que lo del día de ayer fue increíble. Ya no solo por la selección española, las audiencias del 60%, de algo más del 60%, estamos hablando de un partido Champions, un tal, un 30, un 30 y tanto, vamos a poner un 40, pero un 60, una bestialidad, una pasada, pero es que estamos hablando que hubo dos partidos anteriormente y que prácticamente en el día de ayer todo lo que no había conseguido la 1 a lo largo del mes, pues lo consiguió ahí. Es verdad que la 1 cada vez que tenía un partido subía mucho, ya luego cuando no había partido volvía a retroceder porque no tiene grandes audiencias en sus distintos programas, pero cada vez que había un partido, al final evidentemente esto es porque tienen la Eurocopa, ¿vale? Una vez que acabe la Eurocopa, para de contar, quizás el Grand Prix que dice que empieza el día 8 de julio, quizás el Grand Prix que gustó mucho el año pasado, también es algo que no entiendo, o sea, como algo que funcionó el año pasado, lo ponéis mes y medio y este año vais a volver a hacer lo mismo, otro mes y medio, yo no lo entiendo, algo que funciona, hombre, si lo queréis hacer nada más que en verano, lo podéis haber hecho desde mitad de junio hasta mitad de septiembre, incluso casi octubre, perfectamente lo hubieran visto, la cuestión no es machacar con un programa todo el año a lo mejor porque cansa, pero yo creo que dos o tres meses, pero es que al final, ya os digo, el 8 de julio va a comenzar, yo entiendo que ahora mismo está la Eurocopa, que no hay días, que bueno, pues se va cambiando conforme se pueda, se entiende que está la Eurocopa, se entiende, ¿no? Que dependemos de los partidos. Bueno, en fin, vamos a ver exactamente cómo han ido las audiencias en la tarde, con Tardear, con Fiesta, bueno, con Tardear no, porque hoy ha sido fin de semana, con Fiesta, con las películas de Antena 3, cómo ha ido el mes para todo, en qué posición ha quedado Telecinco, porque os vais a sorprender, o yo creo que cada vez menos, pero bueno. España 60,3%, o sea, esto es bestial, son audiencias de cuando había 3, 4 programas, ¿no? La 1, la 2, Antena 3 y Telecinco. O sea, imaginaros, se da un baño de goles y hay de audiencias a cuartos de la Eurocopa ante 9 millones de espectadores en la 1, o sea, superando el último partido, o los últimos partidos que venían un poco más atrás. La selección española golea sobre el césped y en las audiencias de televisión, su victoria por 4-1 frente a Georgia, que le da acceso a los cuartos de final de la Eurocopa, promedio a un 60,3% de cuota y 9.059.000 espectadores en la 1 de las 9 de la noche a las 22.51 exactamente. Se trata de un partido récord, pues es el más visto de la Eurocopa de 2024 y el más seguido de la Roja desde la eliminación ante Marruecos en el Mundial de 2022. Además, también es la emisión más vista del día de la temporada y de toda la televisión en nuestro país desde la final de entre Argentina y Francia de dicho campeonato del mundo. Gracias a que el torneo La 1 promedió un 12,7 en diciembre de 2022, justo el mismo dato con el que termina hoy. Es decir, ha conseguido en el cómputo global del mes La 1 un 12,7 que consiguió hace ya 31 meses y fijaros que 31 meses es imbatible Antena 3 y al menos este mes va a acabar así. Sí, entiendo que si la selección española, sobre todo si la selección española continúa por lo menos hasta la final si por lo menos continúa hasta la final, creo que va a tener más tirón y puede repetir el mes que viene aparte las audiencias suelen bajar en todo, menos en el fútbol porque la gente lo quiere ver da igual que esté en la playa, que esté... eso es imprescindible, ¿no? Con lo cual yo creo que también puede revalidar la 1 entre, ya os digo, buenas audiencias que suele tener el Grand Prix más la Eurocopa, yo creo que puede revalidar también el mes de julio, ¿vale? Pero bueno, eso todavía está por ver, hay que ver qué estrategias tienen las otras cadenas con programas nuevos de verano y vamos a verlo. Nos vamos a pasar directamente con las audiencias porque esto a lo mejor enseñando los datos mientras que hablo mejor, ¿no? Bueno, para que os fijéis que no ha estado mal Superviviente, fijaros, ¿eh? Bien, audiencias en la franja del segundo tramo de Superviviente All-Star de la 22.58 a la 1.51, por la coincidencia, ¿no? La 1, un 17,3.339.000, mientras que Superviviente ha tenido un 15,2.000 y 1.178.000. Es verdad que ya estaba terminado el partido, creo que a esta hora, claro, ya estaba terminado el partido, pero la gente quería ver el pospartido, cómo hablaban de ello, cómo ponían las imágenes de los goles y no obstante, fijaros que Superviviente salvó bastante bien los muebles. Al final, yo creo que prácticamente en todas las casas hay dos televisores y si a uno le gusta el fútbol y al otro no le gusta, pues bueno, tiene la posibilidad de, bueno, tú te quedas viendo el fútbol y yo me quedo viendo Superviviente, ¿no? Con lo cual, no parece que haya afectado el partido a Superviviente, ¿no? Al menos con la coincidencia del pospartido, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la cadena por el día de ayer. Fijaros que ayer tuvo en el día, en el cómputo global del día completo, la 1, un 26,4. Y es que ya os digo que es que no solamente fue por el partido de España, que fue bestial de 9 millones de espectadores, sino que el partido de Alemania, el partido de Eslovenia, que creo que fue después, o sea, fue increíble. O sea, 3 millones de espectadores, con lo cual también fue un poco el cómputo del día que comparándolo con Antena 3, que tuvo el 8,5 y 3,5, el 8,3, esto ha hecho que Ine Stremi en el último día se haya subido incluso varias décimas de lo que estaba por debajo. Así que la 1 acaba el mes de junio, ya esto es inamovible, líder absoluto del TME. La 1 con un 12,7 y Antena 3 con un buen 12,4, pero que no le sirve para liderar. Ya luego estarían las temáticas de pago con un 10 y un poquito por debajo, con ese 10, me imagino que por porcentaje, pues Telecinco está por debajo, un 10% limpio, un poco más y ni siquiera llega al doble dígito, totalmente lamentable, pese a que le ha funcionado muy bien el superviviente y pese a que le está funcionando bien el superviviente o el estar. Pero claro, 1.100, 1.200 que tampoco están para tirar cohetes y ya luego son dos o tres galas intersemanales, pero luego si no tienes otros programas que lideren, pues no tienes la ruleta de la suerte, no tienes pasapalabra, no tienes cosas así. A diario, el hormiguero, si no tienes audiencias de 1.500, 1.600, 1.800.000 todos los días, pues evidentemente aquí se refleja que del 10% al 12,4, pues 2.4, casi 2.5 con respecto a Antena 3 y bueno, la 1 es coyuntural, evidentemente la 1 siempre compra todos los partidos importantes, normalmente temas de Eurocopa, de Mundial, el tema de la selección española lo suele comprar, es lo que suele invertir y evidentemente pues estamos hablando que la televisión pública aquí siempre va a tener esa oportunidad, pero es algo coyuntural porque el resto de programas pues no les funciona, ¿no? Bueno, como os decía, el Prime Time estuvo de la siguiente manera, 9 millones el partido de España, ya luego el camino a Berlín, fijaros que pese a que en la coincidencia está muy parejo, fijaros que el camino a Berlín, que digamos que es el pospartido, lo estuvieron viendo un 28,5% de audiencia, más de 3 millones y medio y ya luego pusieron una película un poco de arrastre que le vino muy bien para hacer casi el millón y 13,2 por el arrastre, la típica película que la mayoría de las personas que suelen ver el fútbol son futboleros, son hombres que les gustan las películas de acción y esto sí, siempre se ha solido hacer, si tú pones Pretty Woman después de camino a Berlín no lo ve nadie, ¿no? En fin, bueno, Tele 5, Superviviente, All-Star Express, 5,4, 863.000 espectadores, muy poquito en relación, ahí ya, aquí todavía estaba emitiendo el partido de España, algo afectó, pero al All-Star con ese en Honduras pues no afectó, ¿vale? Bueno, Secretos de Familia, no sé cómo lo siguen manteniendo, 876.000, 8,1, lo mismo os digo, ha podido afectar un poco, pero bueno, suele tener estas audiencias, con lo cual no sé por qué lo siguen manteniendo. Bueno, vamos con la sobremesa, aquí es lo que os decía, ¿no? Fijaros que empieza ya incluso con el Tour de Francia, 10%, casi el millón de espectadores, que para ser la uno es bestial, ¿vale? Bueno, luego el partido de Alemania, sí, bueno, pone UEFA Euro 2024 Germany, no sé, me imagino que es un programa que habla un poco, una previa, ¿no? 30,7, casi 3 millones, el partido de Inglaterra-Lovaquia que tiene 30,6, casi 3 millones también, estamos hablando ya de que van varias horas que no bajan del millón prácticamente, un millón, 3 millones, 3 millones casi, la prórroga hace que esto se alargue y la prórroga sea muy interesante, aparte ya se está acercando al horario de España, 37,4, algo que le vino muy bien a la uno, para que la prórroga ascendieran de casi 3 millones a casi 4, ¿no? 3.718.000 con un 37,4% de cuota de pantalla y ya luego UEFA Euro 2024 Germany, que me imagino que también es otra previa al partido de España por la noche, que hizo el 57,6, fijaros, calentando motores ya, con este calentando motores de 8.300.000 espectadores, bestial. Bueno, el multicine es muy parejo a casi siempre, pero evidentemente se vio afectado, ¿no? Tampoco ha cambiado mucho, la verdad que suelen tener un pelín más, ¿no? La película de 1.146.000, la primera, no se ha visto prácticamente afectada, las otras dos sí que es verdad que suelen estar un poquito más, con 100.000 espectadores más, pero es verdad que no se ha visto muy afectada como en otras ocasiones. Bueno, qué deciros de Fiesta, ¿no? Yo lo de Fiesta, yo creo que ya independientemente de que pongamos el paliativo del fútbol, Fiesta lleva ya algún tiempo que le cuesta acercarse a la tarde de Antena 3, está muy por detrás, 7,8, 755.000 espectadores. Es verdad que estamos hablando de una franja de 3-4 horas, no recuerdo si eran 3 o 4 horas, creo que eran 4 ya por último, que volvieron a quitar reacción en cadena. 4 horas, entiendo que son las 4 horas troncales donde estaba el fútbol de Alemania y tal, yo lo entiendo, pero bueno, es que toda la semana está así, siempre hay algún pero, ¿no? Así que bueno, lo dejamos por aquí, no sé qué opináis al respecto, creéis que, bueno, si por ejemplo Fiesta sigue así, lo van a quitar o no. Y bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque realmente van a tener que acometer algunos cambios para que en septiembre no se vean otra vez igual, porque bueno, se habla mucho de tardear, se habla mucho de así en la vida, pero Fiesta, que le han hecho un cambio al plató, que le han hecho un cambio incluso a algunos colaboradores, pero sigue que no arranca, no arranca y evidentemente estamos hablando de 4 horas que, bueno, pueden salvar los muebles, 800.000 espectadores, en el sentido de que se puede llevar a cabo, porque es un programa baratito, que tampoco, al final están en un plató hablando, ¿vale? Si algún reportero que está aquí, allí, destinado, lo típico, ¿no? Con un salario normalito, en fin, lo entiendo, pero yo creo que esto ya pasa de castaño oscuro, ya se le escapa un poquito, en fin. Mi gente, dejen vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.